Hola amigos de Darío Noticias, les saluda Wilmer Madrigal. Hoy en este programa, en este segmento vamos a tener con nosotros al periodista nicaragüense Arnulfo Peralta, quien pues comparte su historia de éxito con nosotros, una historia que vamos a conocer en voz de él. Hola, ¿qué tal Arnulfo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado en saludarte y por supuesto agradecerte la invitación. Gracias a vos por sacar un poquito de tu tiempo, sabemos que tenemos demasiados compromisos, pero agradecemos realmente esta oportunidad. Arnulfo, para que iniciemos y la gente vaya conociendo un poquito de quién es Arnulfo Peralta, aparte del periodista, un periodista orgullo nicaragüense, que hoy nos representa en un medio importante de Estados Unidos. Contarnos un poquito de tu vida, de quién es Arnulfo de manera sencilla, detrás de un título o detrás de un cargo. Bueno, detrás de un título, detrás de un cargo, soy hermano, soy hijo, soy padre de familia, soy esposo, en fin, soy amigo de muchas personas. Y gracias por la introducción de lo de exitoso, la verdad, te voy a ser honesto, yo aún sigo en mis 42 años de edad buscando el éxito, porque eso no para, ¿no? Cada día es un reto, nuestro trabajo es a lo que nos llama, el periodismo es a lo que nos llama, ¿no? Todos los días es algo distinto, una historia distinta. Y, ¿quién soy? Bueno, yo, como te decía, soy una persona común, como me ves, sí, con el saco cuando tengo que dar entrevista, porque cada quien se vende como quiere, ¿no? Yo trato de vender la mejor imagen. Y puedo decirte que en los momentos más difíciles de mi vida he tratado de vender el mejor rostro. Yo diría, y es lo que me ha valido donde estoy, el ser quien soy, el ser auténtico, es lo que me ha pedido incluso mi jefe, no cambié ni el tono de voz, tratar de hablar como hablan los nicaragüenses, porque creo que tenemos a un nicaragüense aquí en Telemundo, me dijeron desde el primer día. Y eso, la verdad, que es lo que me animó todavía, porque aquí, desafortunadamente, el NICA, como tenemos un acento, yo diría, muy neutral versus las otras lenguas, pero el NICA pierde con facilidad el acento, se va para Costa Rica y ahí te habla como tico a los cuatro días, o se va para España y ya no dice chavalo, ya no dice cipote, ni dice chihuín. Entonces, ya cambia automáticamente la forma de hablar, pero bueno, a veces soy yo quien te habla. Ok, Arnulfo, y es importante eso, dejar siempre como esa huella del nicaragüense en donde quiera que esté, y realmente para nosotros, no en lo personal, sino a nivel nacional, ¿verdad? Muchas personas tienen una gran admiración hacia vos, por todos tus pasos, y reconocen realmente todo lo que has logrado, y hoy queremos hablar un poquito de eso. ¿Dónde nace Arnulfo? ¿Quiénes son los padres de Arnulfo? ¿Y cómo logra llegar a culminar una carrera universitaria? Bueno, Fetique, qué buena pregunta la que me haces. La verdad es que mucho se centra en la montaña, o en dónde está la persona, pero poco se ahonda en, yo diría, el monte, o en la raíz de la montaña. Y hablando de la raíz de esa montaña, yo te puedo hablar de dónde nací. Yo nací en el barrio José Benito Escobar, de la ciudad de Estelí, el último barrio de la zona este de la ciudad de Estelí, y como comprenderás, y nos ubicamos en el mapa, estamos cerquita de Somoto-Ocotal, fronterizo con Honduras, es decir, en el mero norte de Nicaragua, y con mucho orgullo lo digo, una ciudad tan linda, Estelí, que tanto extraña. Y mi padre, mi mamá, soy la Solís, una mujer estilista. Mi padre, que en paz descanse, él falleció en 2010, producto de insuficiencia renal crónica, una enfermedad a la que le tengo miedo y que quizá más adelante te hable de ella. Y nací de una partera. Es decir, la señora Albertina, que en paz descanse, nunca se me olvidó su nombre. ¿Por qué? Porque fue la que parterió a mi mamá allá en el año 1981, en el barrio de Sedonito Escobar, de la ciudad de Estelí, y ese soy. Tengo dos hermanos, yo soy el mayor entre tres hermanos, Marjorie Peralta, Wilmer Peralta, y también Francisco Peralta, que los tres viven en Estados Unidos, vivimos dispersos, ¿no? Pero los tres son mis hermanos. Y claro, mi hermano menor, Francisco, solamente es hermano de padre, pero también le quiero muchísimo. Y mis tíos, pues, con quienes me he criado, tanto de parte de mi mamá como de parte de mi papá. Y la inmensa mayoría, te puedo decir que al menos el 98 o 99% de mi familia continúa en Nicaragua. Ok, sí, qué bien. Y nos gustaría también saber, Arnulfo, cuáles son como esas, esa relación entre tu familia, aunque están alejados físicamente, por decirlo así, o geográficamente hablando, ¿cómo se mantiene viva esa relación con tus hermanos? Es difícil, fíjate, porque cada quien tiene sus ocupaciones, más en este país donde la verdad es que el día a día es el levantarte, bañarte, desayunar si te da tiempo, ir a trabajar, regresar, y lo único que te imaginas es la cama o el sillón. Entonces, es difícil mantener a veces la comunicación, pero uno trata de mantener la comunicación siempre, porque yo soy del concepto que la familia, esté donde esté, siempre es primero, pues independientemente lo que a muchos nos pasó en la crisis 2018, lo que a muchos les pasó fue que la familia se dividió, uno por política y otro porque tuvieron que buscar mejores condiciones de vida y tuvieron que migrar. Entonces, en mi caso, pues por tener que migrar forzadamente. La relación, pues la que he tenido con mi familia ha sido maravillosa, no te lo voy a negar. Ahora, trato a veces de hacer, yo le llamo, trato de hacer el rondín, como dicen los guardas de seguridad, de vez en cuando llamarle, llamar a uno, llamar a otro, que no me olvido, incluso lo hago con mis amistades de manera cotidiana. El de caerles de sorpresa en la llamada telefónica, no los llamo todos los días porque, te voy a ser honesto, mis mejores amigos. Las mejores amistades que yo tengo no son con las que hablo todos los días, son las que hablo esporádicamente. Y es con lo que cuando agarro el teléfono es porque me voy a instalar dos horas o tres horas hablando por teléfono. Entonces, así, así es mi rutina y así es mi vida, ¿no? El día a día. Qué bien, sí, porque sabemos que el estar lejos, bueno, me pasa igual, yo estoy fuera de Nicaragua también, me ha tocado dejar a mi familia, igual por motivos forzosos, pero está esa conexión de llamarlo de vez en cuando, y gracias a la tecnología que existe para poder tener ese enlace con la familia. Pero, ¿cómo nace, Arnulfo, esa pasión o ese interés por el periodismo a tu corta edad? No sé, cuando estabas joven o cuando estabas niño, tal vez despertaba en vos ya algo que te dijera, que te enrumbara hacia esta profesión que hoy estás desarrollando. Para ser correcto, fue entre fácil y difícil tomar la decisión del periodismo porque, fíjate que tenía 13, 14 años, 13 años para ser exacto, cuando el tío, que es el que nos ha inculcado el tema de la comunicación que vive aún en Nicaragua, William Solís, dueño del Telenorte en este país, él fue quien por primera vez agarró, al menos en mi familia, una cámara de video, ir a grabar 15 años, boda, etc., eventos sociales. Yo era un niño, de esos niños inquietos, porque te voy a ser honesto, era un niño bastante inquieto. Inquieto en el sentido de que me gustaba participar en lo que me pusiera, ¿no? Todo lo que significase deporte. Por ejemplo, a mí me gustó muchísimo el béisbol. Puedo decirte que no fui bueno en el béisbol, pero tampoco fui el más malo. Me encantó jugar fútbol, me encantaba saltar. Yo era amante del taekwondo, y si me preguntabas hoy por hoy quién era tu artista o tu actor favorito, te diré que hasta el sol de hoy, a mis 42 años de edad, sigo siendo Jean-Claude Van Damme. Y me encantaba todo lo que era el boxeo patadas. El kickboxer, yo practiqué taekwondo de niño. Entonces, me gustaba andar en todo, esa es la verdad de las cosas. Incluso participé en campeonatos nacionales de béisbol de mi colegio. Y eso me motivó en muchas cosas, porque fue, como te digo, mi tío, que por primera vez me llevó a acompañarle, a grabar esos eventos sociales. Luego a él se le ocurrió poner un canal de televisión local, que eran dos televisores, uno blanco y negro y otro a colores, más dos VHS, una cámara VHS, una bicicleta y listo, a buscar noticias. Y entonces, ese era el canal de televisión local en el 1997, por ahí. Y entonces, así comencé. Ese es mi inicio, mi introducción, diría yo, en el periodismo. Porque ya después, en el año 2000, en el 97, que ya me bachilleré en el Instituto Nacional Francisco Olví Espinosa de la Ciudad de Esteliz, yo estudié mi primaria en la Escuela José Benito de la Ciudad de Esteliz. Entonces, cuando me bachilleré ahí, ya tenía cierto conocimiento de comunicación. Pero te cuento que yo me bachilleré sin saber todavía qué es lo que yo iba a estudiar. Y en ese momento se ponía de moda el internet, se ponía de moda, al menos, comenzaba yo a tener indicios de la computación. Entonces, vino mi mamá y me dijo, bueno, yo creo que lo que vas a estudiar es computación. Y me puse a estudiar ingeniería en sistemas de computación. Dos años estudié ingeniería en computación. Y para serte honesto, lo que aprendí en esos dos años de ingeniería en computación fue a encender, apagar la computadora y aprendí Word porque es lo que al final me sirvió el periodismo. Cuando me puse a estudiar periodismo y le dije a mi maestro de matemáticas 2 en aquel entonces, en un examen, se lo dije, tome, aquí estaba mi examen de matemáticas, iba en blanco, no le entiendo ni jota, me voy. Y entonces le dije ahí a mis compañeros de ingeniería en computación que me iba. Ellos sabían, ya en ese momento yo ya comenzaba a conocer o a saber qué es lo que yo quería. Pero imagínate, ya habían dado en el tema de la comunicación. Ya me había puesto a estudiar dos años ingeniería en computación. Y hasta ese entonces me di cuenta qué es lo que quería. El maestro me dijo en ese entonces, yo sé qué es lo que querés, me dijo, yo sé que querés estudiar comunicación. O vos serías un buen abogado o serías un buen periodista. Porque como abogado me alegás todo aquí. Porque yo siempre decido, o sea, no me quedo callado. Entonces, me fui. Tan fácil como eso, me fui. Dejé el examen y me fui. Dejé el examen ahí a medio palo y me fui. Y mi mamá, por supuesto, fue el gran susto cuando le dije que no quería estudiar eso. Que iba a estudiar periodismo. Y como periodismo no había en la ciudad de Esteli, entonces le tocó ahí ayer me matricular a Managua. Y así comenzó este ciudadano al que ve frente a la cámara. Sí, es impresionante realmente cómo nace la historia. A veces ya uno viene como por generación, ¿verdad? El papá periodista, la mamá periodista, entonces salí periodista. o de diferentes carreras. Discúlpame, pero discúlpame, Nici, ¿te ocurre decirle eso a mis hijas? A mis hijas no les gusta para nada la comunicación. No. A eso es a lo que voy. Actualmente todo eso ha cambiado un montón porque las personas cuando ven la profesión del papá o de la mamá es como no, no me parece. Es muy raro que a un hijo le interese ahora una profesión similar a la que tenga tal vez cercano el papá o la mamá. Pero sí, lamentablemente la profesión del periodismo en Nicaragua pues ha perdido mucho interés por la población debido a toda la situación que se ha vivido, ¿verdad? Muchos no quieren ejercer periodismo por todo lo que se está desarrollando en el país y bueno, es comprensible. Pero contanos un poquito más sobre quiénes son, bueno, cuáles son tus pasatiempos favoritos y si dentro de tu historia en la universidad o en la secundaria primaria recordá algo que te haya marcado de tus amistades o alguna actividad en específico que vos recordés que vos no se te olvide para nada tal vez. Está como complicada esa pregunta de lo que uno no olvida porque imagínate que conforme uno va platicando se le van surgiendo, van surgiendo las cosas hasta lo que uno ha olvidado le va saliendo o le va fluyendo. Es difícil platicar de esa parte de lo que me ha marcado. No, me ha marcado muchas cosas. Te voy a decir, yo no tuve una infancia tampoco fácil, pero tuve una infancia difícil. Hay temas muy ahí adentro que uno no lo saca en público pero que siguen doliendo y que prefiero reservar menos en público que se marcaron de una u otra manera mi infancia y tuve una a ver, ir a la escuela te puedo decir que tuve el privilegio a la gente de mi generación creo que parte de ella pertenecese no se queda tenés pero tuvimos la suerte de crecer sin tecnología y digo la suerte porque eso nos formó un carácter duro o un carácter fuerte resiliente que en medio de las dificultades vas a buscar a salir adelante como sea y los niños de hoy no tienen esa facilidad de poder salir adelante como sea porque tienen un mundo tecnológico enfrente nosotros no tuvimos ese mundo tecnológico yo te soy honesto yo agradezco haber nacido en la época que nací porque eso me enseñó a forjarme y a forjar lo que soy porque he sido muy perseverante a lo largo de mi vida he sabido esperar he sabido a veces tolerar tragarme cosas y después tener que expulsarlas de otra manera porque cada quien se defiende en esta vida como pueda y cada quien se defiende en esta vida y se vende como pueda yo te puedo decir que hay muchísimas cosas que ha marcado mi vida la principal que ha marcado mi vida es el no tener a mi padre hoy yo quisiera que mi padre me viera donde estoy y no fue posible si vio parte de mi vida como te digo murió en 2010 en ese entonces yo trabajaba para Televisentro de Nicaragua Canal 2 y me vio quien era en ese momento pero él siempre supo y siempre se lo dije como también siempre se lo dice saber a mi mamá por ejemplo yo raras veces estoy conforme como estoy donde estoy y que es lo que hago yo siempre trato de estar 2, 3, 4, 5 pasos adelante de lo que quiero y la verdad te soy honesto me preguntabas el día de hoy sos exitoso vuelvo a repetirte y te lo insisto no yo sigo buscando el éxito porque no estoy 100% conforme con no con lo que hago porque te estoy te soy honesto estoy feliz con lo que hago porque es el periodismo estoy ahí pero trato siempre de estar o sea para mí el techo era en algún momento de mi vida llegar a Canal 2 ese era mi sueño pero cuando llegué al Canal 2 la pregunta que yo me hacía y me sonaba en la cabeza estoy en el mejor canal de televisión de Nicaragua hablo del año 2003 el Canal 2 monstruoso 2003-2004 llegué ahí como corresponsal de la ciudad de Estelí ajá ya llegué aquí este era mi sueño y ahora qué ahora qué hago y después de aquí siempre yo estoy con eso después de aquí qué qué va a hacer de mí qué puedo hacer yo de mi vida entonces hablarte de mi de mi pasado y las cosas que han marcado mi vida muchísimas cosas lo han marcado cada ser cada ser humano que ha formado parte de mi vida y que hoy no la tengo conmigo me ha marcado mi tío por ejemplo un tío que vivió conmigo 20 años en casa con mi mamá y que falleció a las dos semanas de yo haber venido acá de Estados Unidos eso marcó mi vida y la sigue marcando insisto con mi papá insisto con mi abuelita por ejemplo que murió casi al año de haber muerto mi papá entonces es difícil y un día de esto incluso mi abuela materna por ejemplo a quien cariñosamente le decíamos a la mitad un día de esto ella murió en el 86 imagínate murió en el 86 yo en ese momento tenía apenas 5 años o sea tengo a grosso modo rasgos de su forma de su fisionomía de su voz del tono de su voz y un día de estos amanecí soñando con ella y me estaba regañando un día de esto mi abuela materna te estoy hablando de que yo tenía 5 años cuando ella falleció pero la recordé y te soy honesto yo recuerdo su voz a estas alturas yo recuerdo su voz porque incluso había en mi casa había una costumbre de grabarte cuando te ataban los cassettes te grababan tu sonrisa o pláticas yo recuerdo un cassette que cuanto no quisiera tenerlo a estas alturas que es mi papá cantando con guitarra a mi papá le gustaba tocar guitarra y cantaba muy bien entonces él grababa y se grababa entonces él grababa a parte de mi familia cuando eran niños y ese cassette se desapareció entonces por eso es que aún parte de mi adolescencia cuando existía ese cassette yo todavía se me quedó la voz de mi abuela y un día de esto me amaneció me amaneció regañando entonces ¿qué te puedo decir? hay tantas cosas que he marcado en mi vida y que me han forjado para poder salir adelante eso sí te voy a ser honesto cuando miré el rostro derrotado en algún momento porque pensaron que ese era el rostro que yo vendí en algún momento derrotado trabajando de techero de jardinero de pintor etcétera aquí en este país pues ese rostro fue cuando ya tenía un año casi ya de estar trabajando en Telemundo es decir yo trato de mostrar mi mejor rostro siempre esto hice hace 10 meses y este soy 10 meses después no este soy en este momento derrotado ayúdenme oxígeno por favor que alguien venga con un salvavidas y me saque de acá yo trato como te digo de ofrecer mi mejor rostro en el momento más difícil porque tengo hijas y quiero que mis hijas forjen eso un carácter fuerte que puedan salir adelante en esta vida claro claro y es de admirar muchísimo eso la valentía el coraje es algo que nos caracteriza de hecho a muchos nicaragüenses porque donde estamos tratamos de dar lo mejor y y buscar de qué sobrevivir o sea lo importante es sobrevivir y y pues gracias a Dios siempre hay algo en lo que podemos realmente esa historia tuya en esos momentos si si te digo es de admirar ver cómo cambiar cambia el panorama de un momento a otro o sea nosotros no sabemos no somos dueños de nuestro propio destino pero vemos como las cosas cambian o sea no sabemos que nos depara el de este futuro y vemos que hoy estamos acá y posiblemente ya y mañana recibimos la mejor noticia del mundo nos mandan o nos llaman del mejor trabajo que nosotros esperábamos pero relacionando un poquito esto hay algún sueño que podamos decir frustrado que hayas tenido por ejemplo si quisiste de pequeño ser cantante músico no sé que no hayas podido lograrlo pero ya y al final terminaste en una plataforma como bueno un trabajo como el periodismo que al final es una plataforma grandísimo que tiene un alcance muy muy grande a nivel mundial de hecho entonces tal vez contarnos de eso si existió algún sueño que tuviste vos de pequeño que no no se pudo cumplir o no se ha podido cumplir de momento soy honesto he sido muy afortunado en esto Dios ha estado conmigo siempre fíjate y eso no no me cansaré de decirlo porque los momentos más difíciles es cuando las bendiciones han venido pues yo diría a montón es que sueños como tal no porque tampoco yo te voy a ser honesto yo he perseguido siempre lo que he querido y no y me lo propongo tal vez no lo logro pero me me cambio cambio el plan no la estrategia o cambio la estrategia no el plan pero yo siempre sigo 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 lo que lo que me gusta y lo que me ha gustado siempre ha sido la comunicación por ejemplo me puse a estudiar mi maestría en comunicación estratégica la saqué y lo hice y lo que quisiera más bien es esa parte ejecutar esa maestría que no he tenido el tiempo para hacerla y quiero quiero ejecutar ese yo diría es mi mi visión inmediata es un un plan a corto plazo ejecutarlo esa parte que estudié donde el periodismo si vos querés es este dedito chiquito y la maestría es el resto o sea es algo amplio eso para mí seguir escribiendo porque si escribo me encanta escribir en los momentos libres agarro mi teléfono y ahí es donde he escrito tantas cosas y memorias que tengo ese es mi mi sueño lo voy a cumplir en cuanto a lo a lo intelectual en cuanto a lo familiar ver crecer a mis hijas ver que mis hijas se realicen o ya mis sueños no son míos mis sueños son yo diría ajenos en el sentido de que sueño con que ver crecer a mis hijas sueños con que ellas se conviertan en profesionales tengo la dicha de tener dos hijas que han sido las mejores del colegio y este año este año te digo fue de muchísimas bendiciones en ese sentido una niña a la que le gusta la música que fue la mejor en pintura la mejor en música la otra niña también en su escuela en fin o sea estoy rodeado yo diría de una familia bonita y estar rodeado de una familia bonita te da una razón de ser y te da una razón para salir adelante para no desmayar en los momentos difíciles porque tampoco te voy a negar y esto es la primera vez que te lo voy a decir yo sufrí depresión y sufrí depresión profunda yo tuve que alejarme del teléfono por un momento y dejar de escuchar y ver noticias de Nicaragua porque me estaba matando la verdad una depresión profunda que solo yo solo yo que la viví lo supe como era y lo viví lo llevo ya casi 5 años justo el 12 de junio yo llevo 12 años de estar acá entonces ¿qué te puedo decir? todavía el tercer o cuarto año yo sufría de depresión y depresión entiéndase no intento suicida no te hablo de ese tipo de depresión te hablo de cambios de humor de el no querer nada el el desánimo el no querer ir a trabajar incluso el perder el interés por tener un micrófono en la mano porque llegó un momento en que perdí el interés incluso por el periodismo en fin tantas cosas que uno vivió esa transformación fue dura y es difícil poder salir de eso te puedo decir que hasta el sol de hoy uno sigue 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 resintiendo y sintiendo fuerte y golpe fuerte lo que vivimos en 2018 porque todo nos cambió la vida yo ni no tenía el mínimo interés de vivir en Estados Unidos porque considero que había hecho lo suficiente como para para vivir dignamente en mi país pero bueno ya las circunstancias me hicieron llegar acá estoy muy satisfecho por lo que por lo que he logrado que no ha sido un camino fácil ha sido un camino muy pedreboso un camino muy difícil porque llegar a este nivel es competir con profesionales y con esto no te digo que en Nicaragua no hay profesionales al contrario hay excelentes profesionales pero aquí estás compitiendo con personas que te hablan dos idiomas tres idiomas etcétera y uno con dificultad habla el español entonces te das cuenta que la situación es más difícil es más compleja estás compitiendo en otro nivel y pues mantenerme a flote acá ha sido la verdad que bastante difícil lo que te puedo decir como te mencionaba eso es algo que no estaba previsto salir de Nicaragua ni para vos ni para nadie de los que hoy se encuentran exiliados o refugiados o que tuvieron que emigrar por diferentes situaciones de las que se viven en el país y hoy también es inevitable poder tocar ese tema de lo que vivimos durante el 2018 cuando estuvo la situación bien fuerte y ejerciendo desde Nicaragua ¿cómo viviste esa parte desde el ámbito periodístico en Nicaragua en las coberturas de las manifestaciones de abril de 2018? es que desde el ámbito periodístico lo viví de una manera muy particular porque yo para en ese momento trabajaba para Canal 2 de Nicaragua que ya al menos TV Noticias que es para el medio de comunicación que yo trabajaba y había sido adquirido por el gobierno entonces lo viví desde otro ángulo porque ya prácticamente cuando día antes que explotara la crisis 2018 yo había renunciado al medio de comunicación tras las protestas y obvio pues no callar en el momento más crítico de la situación que está viviendo el país eso no está en mi ADN periodístico ni mucho menos en la escuela del verdadero Canal 2 que a mí me formó entonces tuvimos que renunciar en el momento más difícil porque porque las cosas no estaban no estaban bien pues al final Dino Andino y a quien estimo muchísimo por cierto como te digo mis mejores amigos no son con los que hablo todos los días ayer hablábamos con Dino y hacíamos una remembranza de esto hablamos casi una hora con él por teléfono y te voy a decir que fue un momento difícil yo lo viví desde un ángulo complicado porque no es fácil tener que irme después del canal el que me regaló y le di 14 años de mi vida te digo formó muchísimo mi carácter periodístico y me ayudó muchísimo a estar donde yo estoy en lo que aprendí al igual como lo aprendí en el primer medio de comunicación que estuve que fue Telenorte en este día entonces lo viví desde un punto de vista muy complicado porque me tuve que ir a mi casa desempleado y a ofrecer entrevistas a diferentes medios de comunicación del ámbito que se estaba viviendo en ese entonces de la crisis que se estaba viviendo en ese entonces en diferentes partes del país yo tuve que salir de Nicaragua por vereda porque todo todo estaba trancado y también este la cosa que se iba dando tú decías que la 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 ficción como es la realidad supera la ficción pues la verdad es que cada cosa se iba superando a la otra cuando vos estés dando cuenta de la cantidad de muertos la cantidad de personas heridas cantidad de personas mutiladas de las que hoy poco se habla la verdad gente que perdió a un miembro de su cuerpo y que se le desgració la vida de esa gente poco se habla y también poco se habla de las madres que han perdido a sus hijos y que siguen llorando a sus hijos y hijos universitarios, hijos con un futuro brillante. Entonces, todas esas cosas no me marcaron a mí, Arnulfo Peralta, nos marcaron a todos y nos siguen marcando a todos. La división familiar también, situaciones políticas, eso nos ha marcado a todos. La migración, que vino a empeorar también las cosas, ¿no? Tantos nicaragüenses que tuvieron que salir al exilio y otros que no salieron al exilio simplemente vieron que en Nicaragua no tenía futuro alguno, al menos económico, y tuvieron que buscar un destino donde poder mantener a sus familias. Entonces, todo esto nos ha marcado y nos sigue marcando. ¿Hasta cuándo irá a terminar esto? ¿Quién sabe? Pero la situación que uno vivió como periodista en lo personal, te puedo decir que es muy compleja, porque yo en múltiples ocasiones, en medio de la crisis, tuve que sacar a mis hijas a las 3, 4 de la madrugada de la casa, porque yo dormía con un bate de madera, un bate de béisbol en la puerta. Esos fueron los meses de crisis mío, pues, todo lo que fue abril, mayo, junio. Y entonces, complicado, complicado, porque ahí, o sea, el haber perdido también a amistades de niños, de infancia, por asuntos políticos, también no ha sido fácil para mí, porque igual todo eso ha marcado mi vida. El de que te dejen de hablar, el que no te levanten el teléfono, o el que intentes comunicarte con alguien en Nicaragua y no te contesten porque tienen miedo de que le están vigilando su teléfono. Entonces, es bien complicado, porque a veces también uno de esa forma se ha alejado de bonitas amistades y de la familia, porque uno, por no hacerles daño, trata de no llamarles, o incluso he llegado al extremo de decirle a mi propia familia, por favor, yo si hago alguna publicación, no me le den like, porque no quiero que ustedes se metan a problemas. O sea, hemos llegado a niveles insospechados, ¿no? Donde la ridiculez ha superado todos los niveles, por el que puedas, o sea, al sol de hoy, que no puedas ni siquiera tener una bandera azul y blanco en tu país. O sea, es algo tan ridículo, o sea, tan ridículo que uno no se lo puede ni imaginar en una película. Entonces, como tampoco te puedes imaginar que no haya libertad religiosa, que no haya libertad de expresión, que tenemos un país secuestrado el día de hoy. Entonces, esas cosas te marcan y te siguen marcando, porque al final vos mirás el túnel y decís, ¿cuál es el final de este bendito túnel? Pues, no lo ves. Yo, sinceramente, si alguien en Nicaragua o fuera de Nicaragua ve la salida, que por favor me regale la fórmula y el secreto, porque yo lo veo bastante complicado. Lo veo muy complicado la situación de mi país. Y más complicada la veo aún cuando... O sea, en nuestro país, o fuera de nuestro país, lo que menos mirás es interés alguno de unidad o de un bloque que vos digas que vas a confiar. Está complicado, está bastante difícil la situación y hay que ser honestos y con los pesitos en la tierra para decirlo. Claro. Claro. Y totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo con vos, porque sí no se ve un panorama todavía que pueda ayudar a solucionar la situación que se vive en nuestro país. Bueno, como para ir finalizando, vamos a hacer como un tipo trivia, para conocerte un poquito en ámbitos diferentes. Por ejemplo, preguntas como... ¿Equipo favorito de fútbol? ¿Qué al Madrid? ¿Le duele a quién le duele, hermano? ¿Equipo favorito de béisbol? Yankee de Nueva York. Desde que tengo uso de razón, mi padre era de Boston, siempre nos peleábamos. Él decía, voy con cualquier equipo que apalea a los yankees. Bueno, yo siempre he sido yanquista. Ok. ¿El mejor boxeador de la historia para vos? Está bastante complicado, fíjate. Pero bueno, me voy a quedar con Mohamed Ali. Ok. ¿Color favorito? Azul. ¿Estilo de música favorito? Hermano, este país me vino a cambiar hasta los gustos. Fíjate que yo te voy a decir que... Sí, te soy honesto. Este país ha cambiado mis gustos. Y yo ya no sé... Hice un reportaje acá que se llamaba, y se lo hice a los venezolanos, que era... No soy ni de aquí, ni de allá. Se llamaba ese reportaje. ¿Y por qué se llamaba así ese reportaje? Porque el venezolano, que vive la misma historia del nicaragüense, si va a Venezuela preso, y si viene aquí, no tiene permiso de trabajo. Entonces, al final, vivimos la misma historia, ¿no? No sos ni de aquí, ni sos de allá. Entonces, pues, ¿qué te voy a decir? A ver, repetime la pregunta porque se me fue el avión. ¿Estilo de música favorito? ACDC. A mí me encanta ACDC. La música de ACDC y lo que es el rock en inglés, baladas en inglés también me encantan muchísimo. Ese es mi gusto ahora. No te podría responder hace algunos años porque fui a conciertos de Ricardo Arjona en Nicaragua, fui a los conciertos que te podías imaginar de los Tigres del Norte que llegaron a la ciudad de Tilly y Anduve. Entonces, hoy me encanta ACDC. Imagínate, ¿qué cambio más radical? Totalmente. ¿Jugador favorito de fútbol? Cristiano Ronaldo. Ok, perfecto. Entonces, amigo, estábamos compartiendo con Arnulfo Peralta, periodista nicaragüense que ha llevado en alto el nombre de Nicaragua a través de los medios de comunicación en los que ha trabajado. Hoy también en Estados Unidos, en una gran cadena internacional que aporta desde su trabajo, sigue evidenciando también toda la situación que continúa viviendo tanto los nicaragüenses dentro de Nicaragua como fuera de Nicaragua, en Estados Unidos, la situación que se vive allá de los migrantes. Gracias, Arnulfo, por este espacio, por este tiempo de compartir con nosotros. Esta pequeña entrevista, si tenés algunas palabras de despedida para nuestra audiencia, te lo agradeceríamos muchísimo. Agradecimiento, agradecimiento total. Agradecimiento a mi gente, a mi familia, al público. Son muy fieles, la verdad. Muchísimas gracias por siempre darme esa palabra de ánimo. A los que no comparten mi idea también, muchísimas gracias. La verdad es que yo también me alimento de lo negativo. ¿En qué sentido? En que trato de agarrar lo negativo para poder hacer algo positivo en mi vida. Y también muchísimas gracias. Agradecerle a la comunidad cubana en Miami, que me acogió recién llegado a este país en el año 2018. Agradecerle a la comunidad venezolana también. Te cuento y le comparto esta alegría con ustedes. El día sábado, Casa Venezuela, que cumple 20 años, que es un organismo nacional en Estados Unidos, estará entregándome un reconocimiento como periodista acá en la ciudad de Orlando. Y eso para mí es motivo de orgullo. Yo como periodista nicaragüense, también quiero dedicarle ese reconocimiento a mi bello país. Y igual, dedicárselo a quienes no han podido laborar en los medios de comunicación en Estados Unidos. Decirles que no se ven por vencidos, que lo más difícil ya lo han hecho, que es sobrevivir acá. Yo creo que hay que seguir intentando, porque a mí me encantaría ver a mis colegas periodistas en el exilio que trabajen en medios de comunicación como el que yo estoy elaborando. Y agradecer, como te digo, Casa Venezuela, por ese apoyo. Agradecerle a la comunidad puertorriqueña, que me ha acogido muchísimo también aquí en el centro de Florida, porque aquí mandan los puertorriqueños. Y ellos conmigo han sido, la verdad, me siento como en casa. Y he tenido que adaptarme, porque muchísimas amistades que tengo hoy por hoy son de diferentes nacionalidades. Y ellos me han tratado con mucho cariño, y eso yo lo agradezco infinitamente. Y igual, a mis colegas periodistas que trabajan conmigo, que son profesionales en todo el sentido de la palabra, muchísimas gracias. Al medio de comunicación por el cual trabajo, Telemundo 31, muchísimas gracias. Y a todos, no se den por vencidos. Por cierto, te puedo decir que uno de los logros, al menos a satisfacción personal que he tenido en este tiempo, son los premios periodísticos que he obtenido. Y también les adelanto esto, el próximo 26 de agosto estaré recibiendo también un Sunshine State Award, que es un premio periodístico de la Florida. Ya me lo han entregado en cuatro ocasiones, en cuatro años consecutivos, y este será el quinto. Y la verdad que me enorgullece, en nombre de Nicaragua y del periodismo nicaragüense, es a recibirlo. Y decirte que este soy. Eso es lo que trato de cultivar todos los días. Trato de no cambiar mi forma de hablar. Trato de que el tú no se me pegue, aunque lo ocupo de vez en cuando, porque uno tiene que también saber con quién está platicando. Pero al menos ya sabemos nosotros el tú en Nicaragua, para qué lo ocupamos. Pero te digo que trato de al menos de ser quien soy, auténtico, traten de ser ustedes también igual, auténticos. Yo me siento orgulloso de ser nicaragüense. Hoy desayuné un riquísimo racatamal que me mandaron de Miami. Trato de cocinar gallopinto. Y digo trato de cocinar gallopinto porque aquí he aprendido a cocinar. A mí me encanta cocinarle a mis hijas, aunque no lo crean. Cocino re mal, pero me defiendo. Y mi mensaje es ese. No desmayemos. Nicaragua va a cambiar y tiene que cambiar. Dicen que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Lo sigo insistiendo. Igual yo sé que los nicaragüenses que nos encontramos en el exterior estamos como esos caballos de carrera rascando en el terreno, por agarrar un avión y irnos para nuestro país. Así me agarra a mí nostalgia por estar en mi país. ¿Y quién no quiere estar en su país? Yo quiero estar en el mío, sueño con estar en el mío, sueño que mi funeral sea en la tumba de mi padre. Y así tiene que ser. Ese sueño no me lo va a quitar nadie. Y si yo soy un soñador, pues yo creo que todos somos soñadores y esos sueños se hacen realidad. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Nunca pierdan la fe. Y muchísimas gracias por la entrevista, Will. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos por el espacio. Y desde Darío TV te deseamos los mejores éxitos y grandes felicitaciones por estos reconocimientos que ya tenés y por los que vas a recibir. Tal vez en otro espacio podemos compartir un poco sobre estos reconocimientos que vas a recibir recientemente para que nos contes un poquito más cómo fue el primero reconocimiento que recibiste de manera en el Llegaragua, ¿verdad? Y contarnos un poquito más. Este fue un espacio muy corto. Sabemos que ocupamos un poco más de tiempo para poder hablar de más cosas porque realmente tu vida es una historia totalmente de ejemplo para muchos nicaragüenses y para muchos incluso colegas periodistas que tomaron como referencia tu vida para poder ejercer el periodismo o para tomar la decisión de ser periodista. Realmente, muchísimas gracias y felicidades. Te deseamos lo mejor siempre y que sigas cosechando muchísimo éxito, Arnulfo. Comisiones. Cuídense, por favor. Y ustedes también van a transmitir desde Nicaragua muy pronto. Yo tengo la gente que así será. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, amigo, estaba Arnulfo Peralta, periodista nicaragüense, que compartió con nosotros parte de su vida para que usted pueda conocerlo un poquito más. ¿Quién es Arnulfo detrás de ser un periodista nicaragüense? Un poquito de su vida nos comentó. El espacio fue muy corto, pero en otra ocasión vamos a estar compartiendo con él un poquito más sobre sus logros. Los invitamos a estar pendientes a nuestras plataformas digitales, a visitarnos a través de nuestro sitio web también para que se entere de todas las noticias de carácter nacional, internacional y esté pendiente también de las plataformas, siguiéndonos a través de Facebook, Instagram, Twitter y de igual manera en YouTube, donde los invitamos a activar la campanita para que puedan recibir las notificaciones de las últimas noticias que nosotros publicamos. Tú o ustedes, Wilmer Madrigal, será hasta la próxima. ¡Gracias!